Cuerpo y medio sobre la yegua Mi Parroquia que va al segundo lugar. En el tercero, un cuerpo de esta, corre Kurtosis, atreve Kurtosis, cuarta Fierilla. A uno de la yegua de la Fierilla está avanzando Miss Alegría con Negruzca. Luego Nietanita, seguidamente Falkan, Ray Dancer y ahora es tan bella la que queda en el último lugar. Allá viene Mi Parroquia contra Kismi y Kurtosis, Tercia en la pelea por dentro corriendo. Cuerpo y medio del cuarto está Negruzca, se acercan a la última curva. Mi Parroquia contra Kismi, entre estas está pasando Kurtosis, tratando de colarse Negruzca. Atropella por la parte exterior de la cancha, pasó Mi Parroquia en 47, los 800. Mi Parroquia adelante, allá viene Negruzca y también Miss Alegría con Kurtosis que también vuelve a la lucha. Mi Parroquia adelante a la carga Kurtosis y la lleva Negruzca y también ya por dentro con Ray Dancer. Kurtosis pasó a dominar la especial Landar Gallegos, les gana Kurtosis, ganó Kurtosis. Segunda Mi Parroquia, tercera White Dancer, cuarta Negruzca con Tambella. Luego Falkan, Nietanita, Miss Alegría, Fierilla, última Kismi.